Wow, si se queda un poquito atrás esta figura anterior de Scarlet Spider, ya comparando aquí Uff, vamos a hacer el unboxing de esta figura de Scarlet Spider, así que esta es la bordada y esta es la intro Hey, sean bienvenidos a este es su canal Zuegeek, yo soy Chinaski y el día de hoy por fin nos llegó esta figura de Scarlet Spider Bueno, no es que haya llegado el día de hoy, llegó hace un par de semanas, se tardó muchísimo pero por fin ya está aquí Según llegó nuestro país a Walmart México, pero yo nunca lo vi físicamente, ni siquiera hice por cazarla Entonces pues ya la tenemos aquí por fin y me gusta bastante para esta colección vintage de Spider-Man Porque se ve muy 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 bien, pero ya conseguí una extra pues sería demasiado Entonces vamos a tratar de abrirla con cuidado, si es que podemos hacer eso A ver, ahí está, tasajeamos ya este blister Uy, otro por aquí, casi me doy un llegue, viste Vamos a ver otro por aquí, para la clásica técnica de puertita Ahí está, ajá, ajá, que fíjate que ahorita que estoy recortando este blister, me acordé un poquito Seguramente sigues el canal, ya viste, híjole, creo que aquí no tenía que darle, ah no, sí también Bueno, ya lo corté un poquito raro, te estaba comentando que recuerdo de esta figura de Spider-Man La de Tom Holland, de la película de Spider-Man No Way Home A ver si lo abrimos bien, creo que sí Ya viste ese video donde nos intentaron estafar, voy a tratar de este lado Te voy a dejar ese video si es que no lo has visto Me recordó un poquitín, porque lo intentaron abrir o lo abrieron, lo sacaron la figura Bueno, ya al final aparentemente no es la que yo vendí Bueno, ahí chécate ese video para que veas la historia Al final todavía este chico, este comprador Todavía me siguió escribiendo Diciendo que tenía mis datos, desafortunadamente tiene algunos de mis datos Y pues que me iba a demandar y que no sé qué tanto Ya no le contesté de plano Y bueno, simplemente me, ya sabes, todos los malos deseos Que me hizo, pero pues ya Ahí está, vamos a quitar este Wolverine No te estaba contando eso porque ahorita te estaba recortando, me acordé Y ahí tenemos la figura Poquitos accesorios, nada más, solo manos intercambiables Vamos Aquí está la figura Híjole, no, pues de plano, de plano Deja muy, muy atrás esta figura de Spider-Man Vamos a hacerle una comparación rápidamente Como ves, si ya es tiempo de jubilar esta figura anterior de Scarlet the Spider Esta es de la colección retro de cartón vintage Es de mis favoritas, pero pues si ya se queda un poquito atrás Me gusta bastante el color de esta, pero pues chécate Nada más, creo que ya es cuestión de gustos No lo sé, si este me gusta más Está increíble, de plano está increíble esta figura de Scarlet the Spider Bien me lo decía mi amigo David, Metal Miss Shift Que si, este, pues yo creo que es el definitivo El Scarlet definitivo Aunque me gustaría este diseño de los ojos En la máscara Este es el que más me gusta Este no está nada mal Si se diferencia, digamos Pero no, eh, muy bien esta nueva figura Pues chequémosla con un poquito más De detalle, ¿no? Mire usted este bonito diseño La verdad es que me gusta más los ojos que diseña Que dibuja mejor dicho Mark Bagley Este no está mal No recuerdo el dibujante Andy Kubrick No estoy seguro que hace este diseño en los ojos Ahí tienes una cabeza de color rojo Ahí un acabado mate Aplicación de pintura en color blanco Es semibrillante Ahí checa con la luz Muy bien, el resto del cuerpo Pues es un molde plástico de color rojo Y nada más A resaltar obviamente esta sudadera Que está conformada por dos piezas Lo que sería la sudadera como tal Que ahí vemos está pegada de este lado Por si quieres desarmar esta figura Y la otra pieza sería la capucha Aquí me hubiera encantado Que hubieran hecho algo similar Como la figura de Gwen Stacy Que podemos poner la capucha De alguna manera quitapón No lo sé Pues ya tenemos esto Pues lo hubiera hecho Hago ¿No? ¿Por qué no? Ahí tenemos esta araña Este símbolo Que se ve muy bien Cuando apareció por primera vez Este personaje en los cómics Como me encantó Yo era súper fan La verdad es que después lo desperdiciaron horrible Pero bueno, ahí está Checa este cinturón Muy bien Es una pieza removible Excelente También aquí Chequen la ciudad Nos faltó comentar los pliegues Y estos cortes ahí Está totalmente rota Muy bien Los brazaletes clásicos Estos ya los hemos visto antes Ahí checa el resto de la figura Pues un molde musculoso Ahí checamos estas bolsitas Que son las mismas Si no me equivoco Que trae la figura anterior De Spider-Man Descarga de Spider Pues ahí tienes Aquí hay que arreglarlo un poquito Antes de que se vaya a trozar Está mal colocado Ahorita lo arreglamos Ahí checa Uy que feo se ve Ahorita lo arreglamos Ahí tienes Es la figura de Scarlet Spider Ok Aquí hice el cambio De esta figura anterior Pues le queda un poquito pequeña No se ve tan mal Pero obviamente Que no hace matcha el color No, si se ve un poquito pequeña Entonces Definitivamente Esta no le queda No se ve muy bien Y chequemos Con la cabeza Desmascarada de Feater La de Ben Rayleigh Esta si se ve ok Se ve un poco mejor Solo que el orificio Es más pequeño Ahorita lo force un poco Entonces No está mal Definitivamente Esta cabeza Debió haber venido Como accesorio Sin embargo Pues no lo hizo Hasbro Y mira Se ve muy bien Pero pues vamos a retirarla Porque como tiene El orificio Más pequeño Guardan esta memoria Y se quedan Pues ya Grandes Y cuando la pones En la figura A la que pertenece Quedan un poquito flojos Que de hecho Ahí está Sin más Muy bien Vamos a dejarla Con esta cabecita De Peter Y vamos a checar Las articulaciones De esta figura De Scarlet Spire Veamos rápidamente La cabeza gira 360 grados Movimiento lateral Arriba Abajo Checate ese movimiento Bien la articulación De hecho Tenemos aquí Un cortecito En la nuca Para que pueda levantar Un poquito más Hacia arriba Excelente Es lo que nos hacía falta La articulación De los hombros Levanta un poquitín Por arriba De los 90 grados Gira 360 grados Adelante y atrás En el movimiento circular También checa La articulación De mariposa Con este rango De movimiento Excelente Un corte De la unión Del bicep Con el hombro Gira 360 grados Doble punto de articulación En el codo Ahí tienes el rango De movimiento Excelente La muñeca Gira 360 grados Hacia abajo Hacia arriba Adentro Hacia afuera Ahí tienes El tórax Vamos a ver De lado a lado Izquierda a derecha Adelante y atrás Y puede girar 360 grados Muy bien Y este cortecito Aquí como lo estábamos pidiendo Ahí checa Adelante y atrás Excelente Siento que nos hace falta Un cortecito más Pero bueno La verdad es que está muy bien Las ingles Pues tiene este movimiento Arriba abajo Que realmente No sé Que utilidad tiene Pero bueno Ahí está La prueba del split Excelente El compás Muy bien Un corte en el muslo Gira 360 grados Doble punto de articulación Ahí en la rodilla Checa el rango Muy bien Un corte en el muslo En el muslo En la pantorrilla Gira 360 grados El tobillito Torcillito Arriba abajo Excelente Puede girar Y en la puntita Que tal Wow Muy bien Estas articulaciones Está excelente De fábrica Esta figura Trae un par de puños Derecha a izquierda Accesorios Pues estas manos Abiertas en palma Simulando para escalar Y las clásicas manos Para lanzar tela araña Derecha e izquierda Plástico de color rojo Sin aplicación de pintura Pues si Se quedó corto En los accesorios Manos intercambiables Que son básicas Son necesarias Para una figura de Spidey Pero si nos hizo falta En la calza Desenmascarada De Ben Rayleigh Entonces Bueno pues Nada mal La figura Bueno No es que nada mal Está increíble Me gustó muchísimo Esta figura Pues vamos a darle De una vez Su calificación Pues mira Hasta cierto punto Es algo sencilla El molde Está muy bien Por cierto No recuerdo De que figura es Ya la hemos visto antes Pero pues Pingless Ahorita que está de moda Se ve muy bien La sudadera Se ve increíble La aplicación de pintura Pues mínima No necesita más Y la que tiene Sin falla El símbolo De esta araña La sudadera Bien Y fíjate que algo Que me hubiera encantado Es que Este gorrito Se pudiera poner Y quitar No sé De alguna manera Que hubiera ideado Hasbro Para que se pudiera colocar Y hubiera estado De lujo Increíble Pero bueno Pues esto es lo que nos dio Hasbro Y de calificación Vamos a darle Un Vamos a darle Un 9 Ya sabes Soy fan De Spider-Man Pero siento Que le faltó A esta figura Seguramente Después Vamos a tener Esta figura De Scarlet Con este mismo molde Me imagino Porque la sudadera Pues no está Pegada Es una pieza Removible Como ya vimos Y seguramente Que vamos a tener Este Scarlet Spider Yo creo que si Entonces pues Ahí tienes Hasta aquí Con este video De Spider-Man Yo creo que El siguiente Que vamos a hacer Estaba esperando Que llegara La figura De Deadpool Ahorita que ya Se acerca El estreno Ya tienes Tus boletos Por cierto Cuéntame aquí Abajito En la cajita De comentarios Porque estamos Esperando A ver si esto Revive el MCU Tenemos la figura De Wolverine Entonces esta es La que vamos A revisar Estaba esperando Que llegara La de Deadpool Para hacerlos En el mismo video Pero si cae En esta En estas semanitas Pues lo hacemos Si no Pues de una vez A ver si sale Antes del estreno De esta película De Deadpool Entonces bueno Pues hasta aquí Con este video Si te late El contenido Que hacemos En este canal Dale like Y suscríbete Nos ayudará muchísimo A que esta comunidad Siga creciendo Yo soy Chinaski Y soy Geek Spider-Man Spider-Man Eh Si Híjole Si le hizo falta Esta cabecita De dentro Y le vamos A ver otra vez Que tal luce Si Yo creo que Si le hizo falta Checa Se ve muy bien Bueno pues Ni modo Esto es lo que nos dio Hasbro